Guacamole natural, cola de langostino con salsa de soja Y luego tenemos un pulpo a las brasas con crema de caccelo, que es una patata de caliza Luego tenemos el arroz caldoso de capón y boleto, el que le comenté, que está muy bueno Y luego tenemos un tataki de atún rojo con un guacame Y luego tenemos, para ya casi terminar, rabo de toro estofado al vino tinto Luego tenemos cochinillo confitado Y ya luego de postre, está la tarta de polier, que es hojandre, manzana y luego tiene bola de helado Y luego los vinos, pues tenemos un borno, un verdejo del 2017 Tenemos un cela del 2014 y un finca la estacada Que es como un sabor a piña y a melocotón, ¿vale? Y ese es el blanco Y luego tenemos finca la estacada de 12 meses, tempranillo, crianza del 2015 Cualquiera, el que ustedes quieran, me dicen y lo servimos, ¿vale? ¿Y el plato estrella? El plato estrella, bueno, el pulpo sale mucho también Y el arroz caldoso de capón y boleto Y el rabo de toro, que lo van a ver, que cuando le meten en tenedor O sea, no hay que hacer fuerza para quitarle la carne O sea, que está, por ahí el cochinillo, deshuesado totalmente ¿Vale? Ok, gracias